To the clock of work we're running out of time You can't run by two to the high To the clock of work we're running out of time You can't run by two to the high Hoy no estoy pa' penas Hoy me alegro de vivir y creo un nuevo tema Scratching, construir palabras es mi emblema De mi vida hago un esquema Cuidadito que te quema Cuidadito que te quema Not empathy on the street Y por la luz y la gana de vivir A veces quiero asesinar y otra reír Con fonema te lo voy a escribir Dudes que no se aprenden FL Studio en mi computer se prende MMA produce las canciones que vende Bendecido con mi lápiz escribo otro ratillo Motherfucker miro al cielo y creo otro estribillo Lyrics running through my head y te acribillo Ay y te acribillo Hoy quiero fumar, dame un papelillo Tengo hash, chocolate, kiff, costo Fumo polen en Málaga en agosto Te lo hago gratis sin costo Angel sin the sky me vigilan Subo en el ranking de trapero My train de canciones nunca descarrila Y sin usar drogas que te efabilan Petas, yurto, join y tequila Petas, yurto, join y tequila Hoy quiero fumar, dame un papelillo Tengo hash, chocolate, kiff, costo Fumo polen en Málaga en agosto Hoy quiero fumar, dame un papelillo Tengo hash, chocolate, kiff, costo Fumo polen en Málaga en agosto Hoy no estoy pa' penas Hoy me alegro de vivir y creo un nuevo tema Scratching, construir palabras es mi emblema De mi vida hago un esquema Cuidadito que te quema Cuidadito que te quema Not empathy on the streets People are losing la gana de vivir A veces quiero asesinar y otra reír Con fonemas te los voy a escribir Virtudes que no se aprenden FL Studio en mi computer se prende MMA produce las canciones que vende Bendecido con mi lápiz Escribo otro ratillo Motherfucker, miro al cielo y creo otro estribillo Lyrics running through my head y te acribillo Ey, y te acribillo Virtudes que no se aprenden FL Studio en mi computer se prende MMA produce las canciones que vende Yes You can't run but you do the high Did they call the fuck we're running out of time? Peta, yurto, join y tequila Putnam to my lips Putnam to my eyes W lodsta estaянta 何 A Mayor 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 Mayor